Bueno, continuamos en escritorio local, os lo adelantaba hace un ratito, llega el turno de hablar de ese proyecto de presupuestos generales del Estado, lo vamos a hacer con el Partido Popular, con Jaime Matibu, que ya está con nosotros de nuevo en Canal 54, muy buenas noches Jaime. Pues muy buenas noches, muchas gracias por haberme invitado a explicar unos magníficos presupuestos, casi los consigue. Gracias por estar con nosotros Jaime, ante un proyecto de presupuestos que está siendo muy criticado en estas primeras semanas por parte de la oposición, al que hacía referencia hace tan solo unos días también en la sede del Partido Popular, explicando precisamente a qué se deben unas cuentas generales para la provincia como las que se ha presentado desde el Gobierno de la Nación. Y lo primero que hay que decir es que desde el Partido Popular se definen como unos presupuestos cautos, sobre todo, teniendo en cuenta en el momento en el que se podrían aprobar y lo que restaría para poder acometer todo lo que se incluye dentro de esas cuentas. Estos presupuestos evidentemente son cautos, porque no se pueden hacer unos presupuestos que excedan del techo de gasto y sobre todo que tenemos que abandonar la senda del déficit excesivo, que si Dios quiere, pues al año que viene ya sea abandonada. Entonces son cautos más un realismo absoluto. ¿Realismo absoluto por qué? Porque son unos presupuestos que los confeccionamos en este año 2018, que son unos presupuestos que, si el Gobierno del Partido Socialista no hubiera dejado España como un real con más de 30.000 millones inicialmente de agujero, que al final fueron más de 70.000 millones, los podíamos haber hecho en el año 2011. Y fíjese, Alex, lo que hubiéramos avanzado. Y hemos tenido que, con la colaboración, por supuesto, de los ciudadanos que han sido los que han aguantado las medidas que se han tenido que tomar para que no nos intervinieran, como ha sucedido en Portugal, en Grecia, y poder ahora mismo gozar del remonte del bienestar que estamos ahora teniendo para todos los españoles. Frente a este argumento, se están escuchando muchas cosas en las últimas semanas, Jaime, y yo por eso le preguntaba precisamente por esa definición de cautos, porque desde el Partido Socialista, por ejemplo, desde Podemos también en la provincia, se dice que son unos presupuestos que castigan a la provincia de Burgos de manera además especial en este año 2018. Sí, eso lo he escuchado yo, y la verdad es que me duele, porque yo siempre presupongo que los responsables políticos son personas sensatas y que piensan en los ciudadanos y no solamente piensan en sumar más votos. Vamos a ver, estos presupuestos no castigan a nadie, son los presupuestos que había que hacer. Y hay una cosa, por ejemplo, en los presupuestos en los cuales no se echa el 100% en lo que significan las infraestructuras, parece ser que son presupuestos que nos gustan. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque en estos presupuestos, además de infraestructuras, Alex, tenemos temas sociales. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de pagar las más de 84.900 pensiones que hay en Burgos con una nómina anual de 1.200 millones de euros, con una pensión media de jubilación de más de 1.050 euros. Con lo cual, ahí tenemos un ejemplo de que los burgaleses no son castigados bajo ningún concepto. Tenemos también aspectos como el incremento de las pensiones, que no se castigan los burgaleses. No les voy a leer toda la documentación que he traído, pero vamos, les voy a explicar que frente a esas peticiones que hacía Ciudadanos de subir las pensiones en un 2% o el Partido Socialista, subirlos el IPC, el Partido Popular ha ido más adelante. El Partido Popular ha revalorizado las pensiones más bajas y las pensiones no contributivas en prácticamente un 3% y luego incrementa otras en función del tramo anual de los ingresos un 1,5% o un 1%. Y también no tenemos que olvidar que estas pensiones se pagan con cargo a los fondos o erarios públicos. Y hay un tema muy importante también, que ha sido una reivindicación en los últimos tiempos, el incremento de la base reguladora de las pensiones de vida edad, que va a pasar de 52% a 54%. Que eso no es un incremento del 3%, si se hace una regla de 3 muy sencilla, es un incremento de un 3,8%. Por eso, yo con estos datos así de entrada, que se me han ocurrido, les puedo decir que los burgueses no están maltratados. Otras cosas es que la gente, determinados sectores de la gente, lo que quieren es ver la rotonda, ver el semáforo y ver evidentemente las infraestructuras, que son muy importantes. Y de hecho, el porcentaje más importante del presupuesto de los 132 millones de euros, es destinado a infraestructuras de las cuales luego hablaremos cuando usted me pregunte y me pida. Si hablamos de esas inversiones en infraestructuras, Jaime, y si hablamos de ese cómputo global de los 132 millones aproximadamente, que se incluyen dentro de este proyecto, llama también la atención el descenso porcentual que registra esta partida. Algo que también ha sido muy criticado, sobre todo porque algunos preveían que en este año 2018 pudieran incrementarse precisamente esas cifras hasta cerca de los 160 millones, o llegado a escuchar en los últimos días. Vamos a ver, Alex, yo como noticia entiendo que lo importante es si el año pasado hubo 5, que este año hubiera 15. Pero estamos ante una buena noticia con estos presupuestos para las infraestructuras. Me explico en el sentido de que eso significa que las obras se van finalizando. Por ejemplo, la presa de Castrovido, que es regulación de aguas de la Arlanza, esa es la denominación presupuestaria. Bueno, pues este año hay 4,1 millón de euros. ¿Por qué? Porque el año pasado, por ejemplo, hubo prácticamente 23 millones de euros, porque se ha ejecutado la obra. Eso es una muy buena señal. Con lo cual, yo, ahí ya tenemos un descenso de prácticamente 23 millones de euros. ¿Pero por qué? Porque vamos avanzando. Hay otros temas también, por ejemplo, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la renovación de la maquinaria, el momento álgido de la inversión ya se ha producido. Ahora ya, como se está terminando, pues hay menos inversión. En el tema de la alta velocidad, pues hubo un año en concreto que fue muy importante en inversiones en el AVE, que, por ejemplo, fue el año 2015, que hubo 210 millones. Luego, en el 2016, bajamos a 160, en el 2017 a 34, y en el 2018, 17 millones de euros, dentro de un montante total de 37 millones, que es el hilo conductor, que nos llevaría de Burgos a Vitoria. Por eso le digo que esas críticas no las entendemos. Decía la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, que estos presupuestos tienen luces y sombras para la comunidad, también para la provincia de Burgos, porque, obviamente, y esto es algo que también se compartía, por ejemplo, desde la Diputación Provincial, siempre se quiere más, ¿no? Siempre uno quiere que llegue más dinero, que se produzcan más inversiones o más modernizaciones en la provincia. Pero, sin embargo, ya destacaba precisamente la alta velocidad, porque, decía Pilar del Olmo, debe ser destacada, sobre todo, el esfuerzo que se ha realizado en el pasado, pero el hecho de que, por fin, pueda llegar la alta velocidad a la capital burgalesa y tener continuidad. ¿Con esta partida se podría cumplir esa previsión de que llegue ya la alta velocidad, Jaime, por fin, a Burgos? Claro que sí, es posible, y así está presupuestado, porque los presupuestos lo hacen los técnicos, los ingenieros de caminos. Yo no soy ingeniero de caminos, y la gente, mucha gente de la que opina, tampoco es ingeniero de caminos. Bueno, dejemos y respetemos las cantidades que se piensa que van a ser ejecutadas en el año correspondiente. La llegada de la de a Burgos lo dijo el ministro de Fomento. Llegaría en la primavera, el verano, perdón, del año 18. ¿Qué ha sucedido? Hay vídeos invunderables, eso lo conoce todo el mundo, y nosotros no lo negamos. Ha cedido, quizás a un mal cálculo geológico, en Palenzuela, el terreno, eso lo hemos visto en todos los informativos, ustedes también lo han sacado estupendamente, y luego, bueno, pues el tablón del paso elevado del túnel ahí en Frandovínez. Eso, evidentemente, gracias a Dios, que se ha detectado antes la diferencia estructural por cuestiones puramente de seguridad. Se está trabajando en ello. Entonces, el AVE, cuando se ha hecho el tema, se solventen, por supuesto que va a llegar a Burgos. Yo el tema del AVE lo tengo absolutamente descontado en el sentido siguiente. Confío absolutamente en el ministerio de Fomento para traer y llevar a cabo esa gran empresa que va a ser la llegada del AVE a Burgos. No olvidemos también que hay un compromiso importante para terminar la Y de Vázquez en el 2023. Nos falta el enlace también desde Burgos a Vitoria. Se está trabajando en un estudio informativo para definir claramente cuál es el trayecto, conforme ustedes todos saben, con un presupuesto estimado de unos 1.400 millones de euros. Con lo cual, el AVE para mí es una asignatura que está perfectamente resuelta y dilucidada. Falta, evidentemente, la materialización de la llegada, pero han surgido sus riesgos imponderables que, insisto, el ministerio de Fomento está trabajando absolutamente en ellos para que el AVE sea una realidad a lo más pronto posible. Insisto, se habló de la llegada en pruebas de la alta velocidad a Burgos en el verano del año 2018, que luego requiere una adaptación de adaptarse los maquinistas a luz, unas pruebas de seguridad para adaptar también los propios sistemas de seguridad, el RMTMS, en fin, una serie de cuestiones técnicas que se está también trabajando en ellos. Jaime, otras dos infraestructuras sobre las que existe, además, yo creo que cierta inquietud por parte de la ciudadanía son las que tienen que ver con la Nacional 1 y con la autopista de peaje AP1. Al final, hay que entenderlas a las dos de alguna forma ligadas por cuanto se espera la liberalización de esta autopista de peaje. ¿Qué pasa con la Nacional 1 dentro de estos presupuestos? Porque creo que dentro del proyecto se incluye algo así como un millón de euros, un poco más, para determinadas mejoras, ¿son suficientes para acometer esas inversiones que se requieren sobre todo para solucionar parte de los problemas que arrastra esta vía? Bueno, vamos por dos partes, por la Nacional 1 y luego por la AP1. Ambas son carreteras de titularía del Estado, no hay que olvidarlo, están integradas en sistema de red de carreteras del Estado. Lo que pasa que una libre en su tránsito y la otra concesionada, lo cual significa que se paga un canon, se paga por uso de la AP1. Con respecto a la primera, la Nacional 1, pues hay ya una cantidad asignada en los presupuestos generales del Estado, en el proyecto, evidentemente, para la variante, perdón, para el tramo Rubén-Fresno de Rodilla, para acondicionamiento por la peligrosidad que entraña, que hay asignadas este año, pues un millón y pico de euros. Y luego también está en estudio informativo lo que es la variante de Monasterio de Rodilla, que es otro dos tramos que eso ya permitiría terminar, digamos, lo que ha sido la modernización de la Nacional 1. ¿Con qué criterios? Pues con los criterios de que prime la seguridad vial frente a todo. Eso es el Estado, aparte, no debemos olvidar los otros tramos que ya están arreglados en cuanto a su firme señalización tanto vertical como horizontal, que se solucionó en, si no recuerdo mal, en diciembre del año, creo recordar, del año 2014, fue la inauguración. Evidentemente, es una carretera convencional, ahí hay unos límites de velocidad y todos tenemos que respetarlo, pero insistimos, es una carretera que tiene gran peligrosidad. Eso no lo podemos olvidar. También es curioso, pero no está metido en ningún punto negro en la clasificación que hace tanto las asociaciones de usuarios de carreteras como la Prohibición General de Tráfico. Lo que pasa es que, claro, hay unos accidentes que desde luego nos duelen a todos en el alma y por eso, evidentemente, se está trabajando en lo que es ahora. Pasamos ya a la P1, la carretera titular del Estado concesionada, en la cual se paga por su uso y estamos trabajando evidentemente en dos aspectos. El primero es la bonificación de un 75% para el desvío del tráfico pesado, camiones de tipo 2, dos o cuatro ejes, para que transiten obligatoriamente por la Nacional LUM. ¿Cuándo va a ser una realidad ese traslado al final del tráfico pesado a la autopista de peaje? Esa realidad está avalada por dos administraciones serias y solventes como son la de la Junta de Castileón y como es el Ministerio de Fomento Administración General del Estado. Son trámites administrativos largos, desgraciadamente. Ese es uno de los temas que en la administración tendríamos que ser bastante más ágiles para muchos supuestos. Requiere pasos, informes, informe de altos órganos consultivos, luego informe nuevamente de la concesionaria hasta su operación definitiva por el Consejo de Ministros. Yo he fiado que para junio antes del verano vamos a tener ya esa bonificación pero ya sabe usted Alex que nunca llueva a gusto de todo el mundo ¿y por qué digo esto? Pues porque hay determinados sectores que están por supuesto absolutamente decididos por la liberalización de la AP1. Nosotros ya hemos dicho que esa concesión administrativa no se va a renovar 30 de noviembre del año 18 y lo que les decía que hay gente que evidentemente no quiere el desdío obligatorio de camiones por la AP1 por cuestiones puramente de sus propios negocios de sus propios intereses a diferencia de otros como la Plataforma de Afectados que son firmes partidarios igual que el Partido Popular en Burgos queremos que el tránsito por la AP1 sea totalmente gratuito y en eso estamos trabajando y ha habido una duda que lo he detectado yo en los medios de información al respecto de lo que yo dije en la rueda de prensa de que había previstas dos cantidades de 1,8 millones de euros para la bonificación de los camiones han dicho que no lo han visto en ningún lado yo Alex aquí traigo el programa 441M subvenciones apoyo al transporte terrestre donde hay una partida de 16 millones 103 mil euros dentro del montante de los 44,897 que se denomina de la siguiente manera para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje aquí está aquí está y decían que la parte explicativa del programa 441M no aparecía no puede aparecer nominadamente porque todavía no se ha firmado pero si leen un poco más abajo se dice que las cantidades allí se asignan son para los bonificaciones o desvíos ya existentes como para los nuevos que se puedan realizar y en la presentación de los presupuestos generales del estado del año 2018 por parte del ministerio de fomento habla de la reducción de peajes y bonificaciones por 45 millones de euros que es lo que acabo de decir yo para los que ya están vigentes y para los nuevos que están trabajando en ellos con lo cual yo no veo ninguna duda aquí hay aquí está no es que me lo haya inventado yo no por eso que le digo que esas dos carreteras van a ser complementarias dentro de los esfuerzos que hay que hacer en estas dos carreteras sobre todo en una para garantizar aún más la seguridad tal y como estamos viendo con estos presupuestos en la otra de cara a la liberalización habría que haber incluido alguna partida más de cara a esa autopista de peaje para que una vez que sea libre se pueda circular también en las condiciones más óptimas lo digo porque el Partido Socialista sí que ha apuntado a que se echan en falta también algunas partidas de cara a ese futuro se ha hablado incluso de duplicar carriles o de acometer determinados enlaces yo no sé si esto tendría que ir incluido dentro de este proyecto si es algo que no se baraja por parte del gobierno vamos a ver lo que es una realidad cierta es que hay un preestudio para construir un tercer carril es un tercer carril que además no necesitaría expropiaciones ¿por qué? porque ya tenemos suficiente holgura en esa carretera precisamente la mediana ya se hizo pensando en la necesidad muchas veces de que esas carreteras se quedan en cuanto a intensidad diaria media escasas de probabilidades de transitar y se necesita un tercer carril y ese tercer carril pues está ya en un preestudio informativo con lo cual esa es una de las mejoras que se va a introducir luego vamos a ver yo hemos dicho que el Partido Popular de Burgos es partidario absolutamente así lo estamos definiendo en los foros madrileños de los ministerios oportunos fundamentalmente el Ministerio de Fomento de que queremos que el tránsito a partir del 1 de diciembre sea tránsito gratuito también hay que decir que el Ministerio de Fomento se ha manifestado en decir que no va a renovar la concesión administrativa el 30 de noviembre del año 18 de esta autopista que somos nosotros los primeros porque luego vienen otras tantas más con más de mil kilómetros y que el Ministerio de Fomento está trabajando para definir cuál va a ser el modelo de gestión futura de todas las autopistas cuya concesión administrativa no se va a renovar y quiere buscar el paraguas de un pacto de estado ¿por qué? porque ahora estará gobernando el Partido Popular puede haber una alternancia en el poder el Partido Popular va a seguir gobernando si Dios quiere mucho a nosotros porque es un partido que lo está haciendo divinamente evidentemente pero tiene que ser una cuestión que sea por todos aceptada el gobierno vasco está cobrando por ejemplo por el uso de sus carreteras y está deseoso que se produzca ya la no renovación de la concesión administrativa para coger la parte de la AP68 que les corresponde a ellos para seguir cobrando ellos son partidarios de que quien utilice las carreteras que las pague quien no las utilice todos los restos españoles tenemos un peje en la sombra también los presupuestos desde hace muchos años que es el acondicionamiento de la A1 a autovía de nueva generación desde Santo Tomé del Puerto hasta Uruguay que ahí estamos pagando todos los españoles porque se consignan presupuestos al general de Estado 34 millones de euros por ejemplo este año con lo cual insisto el Partido Popular de Uruguay quiere la liberación absoluta de hecho en una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista en la Comisión de Fomento de las Cortes Generales yo fui el ponente y yo voté con el Partido Socialista en el sentido de solicitar no vamos a hablar ya de la liberación para no generar confusión sino de la gratuidad en el tránsito por esa carretera pero el Ministerio de Fomento está trabajando en decidir la gestión futura de esas autopistas que nosotros somos los primeros que cuya la concesión administrativa finaliza Ante esta posición del Partido Popular ¿cómo reciben cómo recibís al final Jaime los parlamentarios populares las críticas del resto de la oposición en este caso que dice que el PP no defiende los intereses de Burgos y en concreto de cuestiones como esta que son las que verdaderamente preocupan a los burgaleses vamos a ver yo creo que a los burgaleses sales y perdóname no es con ánimo de corregirte les preocupan si a fin de mes van a cobrar su pensión si los chavales van a percibirse complemento salarial los jóvenes que están en el paro combinando el salario que mientras trabajan cobran 450 euros con lo que les pague la empresa que no tienen estudios superiores y que van a llegar a cobrar prácticamente 1000 euros eso yo creo que son los datos si la sanidad va a seguir siendo gratuita y universal como es ahora si las madres que se jubilan van a tener ese complemento de un 15% según el número de hijos que hayan tenido eso yo creo que son realmente los problemas que tienen que interesar a los burgaleses aparte de que efectivamente las infraestructuras el desarrollo es modernidad es riqueza económica entonces ahí pues yo le digo que está perfectamente garantizado y nosotros vamos a ver yo como persona como Jaime Mateu como ciudadano pues desde luego yo no engañaría a la gente como está tratando de engañar los restantes partidos con ánimo nada más de derribar y de captar unos votos hay que ser sensatos y conscientes a mí me gusta reconocer las cosas que se han hecho bien por otros grupos políticos y de hecho yo creo que a mí en el parlamento se me conoce por ser una persona ecuánime siempre dentro de mis convicciones políticas y mis ideales por eso como ciudadano de a pie asisto triste al asunto y claro como político enactivo y militante absoluto de las infraestructuras burgalesas y defensor absoluto de lo que conviene a nuestra querida provincia pues de luego me indigno me indigno pero con una sonrisa profiden de ancho de boca ¿por qué? porque hay que tener un fair play cosa que yo siempre tengo en política contra esas críticas hay que rebatirlas y justificarlo con argumentos propios que es lo que venimos siempre el partido popular a justificar y a demostrar que las cosas se hacen con cabeza sensatez y de manera cauta dentro de lo que decíamos al principio que tiene que ser el cumplimiento de la estabilización para hablar de otras infraestructuras como el resto de autovías que se enmarcan también dentro de este proyecto voy a echar también de nuevo mano de las declaraciones de la consejera de economía y hacienda porque reconocía que en el marco de la comunidad y también de la provincia durante la visita a Burgos se incluyen partidas obviamente para algunas de esas también reivindicaciones históricas en cuanto a autovías echaban falta también que se pudieran haber incrementado algunas en el marco autonómico pero las que son las que se incluyen dentro de este proyecto y atañen a la provincia son las que se van a poder hacer por qué no se ha incluido más partida para alguna de esas autovías como digo reivindicadas de forma histórica vamos a ver si la consejera y portavoz doña Milagros Marcos con la cual hemos trabajado muy bien juntos durante muchos años y me parece una persona súper capaz para tanto ser la portavoz como para llevar una materia como es la agricultura y la ganadería en nuestra tierra que precisamente es una gran parte de nuestro producto interior bruto las ganancias que se generan y la creación de empleo bueno se refería en concreto a una de las grandes ejes que necesitamos culminar eso es evidente eso por supuesto es la once Soria Mañadoli por ejemplo en Burgos bueno pues tenemos en la variante Langa de Duero o variante Arande Duero una cantidad pequeña pero es que estas autovías se van haciendo por fases se están faseando y por ejemplo en la provincia de Soria en estos presupuestos pues hay 38 millones de euros presupuestados para acabar una serie de tramos hasta llegar a la Mayona a Soria entonces a partir de ahí no hay que considerar el presupuesto de Burgos escaso sino hay que verlo en un contexto kilométrico kilómetro uno al kilómetro doscientos y pico y en la provincia de Valladolid hay presupuestados 6,1 millones de euros con lo cual es una cantidad importante para esa A11 esa autovía que desde luego es súper necesaria esa carretera la 122 es muy mala y muy peligrosa entonces yo entiendo las peticiones de la consejera portavoz de nuestro querido gobierno regional y yo también soy reivindicativo a mí también me hubiera gustado más para mí este no es el presupuesto ideal lo que pasa es que hay que compensar también con otras provincias eso es lo que le puedo decir de la reivindicación de la A11 de esa infraestructura si hablamos de dos cuestiones que atañen a la capital burgalesa Jaime aunque sé que hay muchísimas otras infraestructuras de las que podríamos hablar pero como el tiempo es limitado la pasarela en este caso que debe unir al barrio del Crucero con el resto de la ciudad tiene partida también en este año 2018 sí que es cierto que se habló de la posibilidad de colocarla ya a finales del año 2017 o al menos eso es lo que lo que se informó ¿podrá ser una realidad esta pasarela en los próximos meses? Yo es uno de los temas que pelea mucho y desde luego sinceramente no entiendo cómo todavía no se ha adjudicado esta obra tan trascendente para los vecinos del barrio entonces esos todos los temas que yo continuamente estoy incidiendo y que lo están estudiando la explica los sobres que hay muchos oferentes es una cuestión que desde luego es una obra tan sencilla que ahí sí que le digo que no entiendo cómo todavía no se ha adjudicado La partida comparada con el resto es una partida mínima para los presupuestos generales del Estado pero la necesidad es máxima No lo entiendo y desde luego si sirve de algo parece que está muy de moda el andar pidiendo disculpas públicas yo soy de las personas que siempre no me ha dolido en prenda solicitar por favor un poquito más de paciencia para la instalación de esa pasarela y desde luego todas mis disculpas personales a los vecinos a los cuales estamos causando ese grave trastorno sigo trabajando para que esto sea una realidad cuanto antes queridos vecinos de verdad se lo digo Otra infraestructura que en este caso tenemos que ver a futuro porque no se ha iniciado pero que ya tiene reflejo también dentro de este proyecto es el que tiene que ver con el antiguo hospital de La Concepción un proyecto que al final tiene el compromiso en este caso también del gobierno a través del ministerio para poder transformar este emblemático edificio yo creo que en un uso más que deseado por una parte ese archivo provincial por otra parte un uso educativo el alcalde hablaba también acerca de esta cuestión sin embargo desde la oposición se critica también la partida mínima que en este año 2018 se incluye para este hospital ¿es la necesaria en este caso para iniciar los trámites o también Jaime se podría haber incluido algo más de dinero para iniciar las obras? Vamos a ver yo si estuviera en la oposición pues también daría caña al gobierno de España pero también hay que pensar estos presupuestos ¿cuándo van a poder entrar en vigor, Alex? Primero hay que sacarlos adelante y estos partidos que eso hay que decirlo estos partidos que son tan críticos con el contenido de este proyecto de presupuestos son los primeros que antes de haberlos estudiado han dicho que van a votar en contra Dios mío como dice nuestro querido presidente Alma Cándida pero ¿cómo podéis pedir algo contenido en los presupuestos si vais a votar en contra de ello? No, es que no lo acabo de entender y lo mismo hace el grupo de Podemos por supuesto entonces primero que se aclaren primero que digan que no apoyan estos presupuestos después de haberselos aprendido como Dios manda y a partir de ahí pues bueno ya luego pueden venir las críticas pero lo que no podemos es consentir a estos partidos políticos que pidan, pidan, pidan cosas incremento de las pensiones pero señor mío apoya estos presupuestos que la debilidad no se van a subir un 3% que es el tope máximo sino que va a ser un 3,8% entonces hay que ser un poco más sensatos con estos temas y no presentar alternativas o enmiendas a la totalidad por importe de muchos miles de euros no sé si creo que el Partido Socialista había presentado enmiendas por más de 8.000 millones de euros creo luego sin hacer un ajuste contable de altas bajas con otras partidas productarias porque de donde quitas luego también hay que compensar esas cuentas la partida del Hospital de la Concesión estos presupuestos decíamos estos si se aprueban nosotros estamos trabajando y creemos que los tenemos que sacar adelante por el bien de España y de los españoles pero entrarían en vigor junio porque el calendario que tenemos en el Congreso de los Diputados es aprobarlos en la última semana de junio casi rozando con San Pedro entonces luego mientras se publican luego irían al Senado del Senado nos quedaría medio año aproximadamente más que suficiente y eso sí que es verdad que hay un compromiso del Ministerio de Educación y Cultura que lo ha manifestado el propio ministro y además ahí el alcalde lo ha trabajado muy bien divinamente divinamente y que va a ser una obra de más de 14 millones de euros y que va a resolver un problema que yo sufrí cuando era del lado de la Junta de Castellón el archivo nosotros teníamos el archivo disperso unas naves en Villarón que dejar aquí en Antonio de Cabezón entonces lo importante y además sobre todo recuperar ese edificio para un barrio tan bonito tan importante y sobre todo también satisfacer las demandas vecinales de adecentamiento de aquello y de darle un uso pienso ahora mismo en mis amigos de la asociación Nuestro Barrio que son firmes defensores de la defensa de la reconstrucción el último bien de interés cultural que tiene Burgos en rehabilitación va a ser una realidad ahí no nos olvidemos y desde luego la parte presupuestaria es para abrir partida y va a tener un relleno muy importante si me permite la expresión castiza mucho dinero va a haber en esa hucha para ejecutar esta obra que la queremos todos en los años venideros Jaime se ha hablado mucho en el último año del tren directo de Madrid-Aranda-Burgos sé que se está peleando también donde se tiene que hacer precisamente esa reivindicación pero nos decía el otro día la plataforma por el desarrollo de Burgos que ellos esperaban algún compromiso dentro de las cuentas ¿era posible haber incluido alguna partida o hay que esperar finalmente a que se aclare qué pasa con esos estudios y con todo ese trámite que al final sí que es cierto se está alargando demasiado en el tiempo? Hay que esperar hay que esperar porque precisamente en el mes de enero el Ministerio de Fomento el Ministerio de Fomento conoce este proyecto perfectamente y ya además si algo se les olvida me encargo yo de recordarlos y mis compañeros también parlamentarios entonces se envió una carta al Ayuntamiento de Burgos pidiéndoles unas aclaraciones para poder decidir sobre la viabilidad de este proyecto porque el informe que se había presentado tenía algunas lagunas y el Ministerio hecho que demuestra que está trabajando intensamente ha solicitado aspectos económicos aspectos económicos para que el Ministerio al final tome la decisión de nada sirve en estos presupuestos ahora mismo introducir una partida no pasa absolutamente que no haya una partida fíjese la alegría que nos daríamos el Partido Popular de Burgos también que lo llevamos nuestro programa electoral eso que a nadie se le olvide con lo cual no hay ninguna duda que estamos a favor de la reapertura de Salinas que consideramos vital para el desarrollo de la comarca no hay ninguna duda por nuestra parte entonces no hay problema ninguno que no haya partida ninguna si nos lleváramos la alegría que por ejemplo en el mes de julio el Ministerio dijera señores ok tiramos para adelante ¿por qué? porque en todo gobierno que administre bien los caudales públicos hay unas partidas que se llaman fondos de contingencia y también hay que pensar en los presupuestos con la entrada en vigor con lo cual había partida económica más que suficiente por supuesto no está cerrado para nada incluso hay modificaciones presupuestarias que se pueden hacer perfectamente pero fíjese el detalle del presupuesto también contiene una parte importante creo que es de 1,3 millones para acondicionamiento de la parte de esa línea férrea que va desde Arandeduro a Burgos con lo cual eso demuestra que también hay un interés en actualizarla y tenerla bien hemos tenido reuniones muchas 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 y las que queremos seguir teniendo para que el Ministerio con los datos que ellos estimen pertinentes y convenientes puedan tomar una decisión razonable a estos efectos Para finalizar Jaime ¿Por qué no se incluye ninguna partida como tal para reactivar el entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña? Porque era otra parece de las cuestiones que se reivindicaba por parte de determinados agentes sociales agentes locales también de la zona el hecho de que no existe una partida concreta quiere decir que se da por perdida esta zona o es que no se cree realmente en que sea necesario un plan como tal y haya que invertir a través de diferentes partidas Vamos a ver Alex Vamos a empezar por quién lo demanda cómo lo demanda y lo que quiere el gobierno del Partido Popular De hecho para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña que va a llevar unos cuantos años nos vamos a meter en más de 10 años seguro hay una partida prácticamente 4 millones de euros con lo cual eso es significativo Críticas que nos hacen por no aportar fondos en los presupuestos ¿Quién hace esas críticas? El Partido Socialista Acuérdate Alex ¿Qué sucedió con el plan Garoña? Fue un fiasco total ¿Parador en Oña? ¿Dónde está el parador en Oña? Ahí ha sido la Junta de Axiol la que ha puesto las pesetas en la organización de lo que es la Casa del Parque y San Salvador de Oña la Diputación Entonces yo estas personas que tuvieron esa responsabilidad o cuota de poder durante mucho tiempo no hicieron absolutamente nada con ese plan ese plan fue un fiasco hay un informe brillante del Colegio Economista que dice lo ridículo cantidad de dinero que se invirtió y la nula creación de empleo que pergonaba a cambio nos agradaron con un plan E que todavía estamos pagando las consecuencias de la generación de un paro de más de 3.200.000 ciudadanos españoles que fueron al par entonces en ese sentido pues nosotros estamos trabajando pues para dotar a esos partidos de la condición necesaria para que no evidentemente no tengan esa posibilidad de criticarnos a nosotros cuando ellos han tenido esas responsabilidades y actuación del ministro de Industria ¿Quién fue los que propusieron el cierre por cuestiones ideológicas de la central de la Santa María de Oña? El Partido Socialista lo llevó en su programa electoral pero por cuestiones ideológicas nada de cuestiones pensaron ellos en el desarrollo de la zona pensaron ellos en los más de mil empleos que había cerrando caprichosamente por decisión del gobierno Zapatero esa central nuclear que ha pasado que el gobierno del Partido Popular se quedaba solo en el Parlamento para conceder esa prórroga y la empresa pues es que tampoco precisamente tenía muchas ganas de mantenerla abierta y ha sido una cuestión puramente económica de la empresa y el 1 de agosto desgraciadamente del año pasado se tuvo que decir anunciar por el ministro que no se iba a renovar la prórroga de la apertura pero ojo se cerró por causa del Partido Socialista apoyado por esos falsos ecologistas y por el Partido Podemos por supuesto y por los nacionalistas vascos también que no querían saber nada y ahora te reclaman tienen esa desfachatez de reclamarte un plan ojo plan ahí ¿cuál es? a través de los propios municipios a través de la alcaldesa a través de los grupos de acción local hay unos proyectos que se están determinando pues esos proyectos el ministerio va a definir si se apoyan uno por uno a medida que vayan surgiendo y que sean maduros o si se hace un plan general yo desde luego entiendo que mi gobierno el gobierno de todos los españoles del Partido Popular no abandonará nunca a esa criazona y tan preciosa como esa valla de Tobalina gracias por estar con nosotros Jaime una vez más en Canal 54 un placer y vamos a estar muy pendientes de todo el proceso que queda de cara a la posible aprobación de estos presupuestos yo les doy las gracias como siempre porque en esta casa se está francamente cómodo y animo a que en sus intervenciones animen a los restantes grupos a apoyar estos presupuestos porque ellos los critican pero luego no los apoyan vamos a estar muy pendientes de todo ello y nosotros continuamos vamos a estar muy pendientes